Bueno, aquí está Rafael, aquí está hijo de segunda cama, su segunda cama, están comiendo un poquito de lechuga ahora, para el calor, aquí está el dulce de la primera echada, ahí está el único que tiene, que fue el primero de nace, se llamaba Primero de Iba, no? Y aquí está, la compañera de la madre de los hijos de él, la otra madre está con los otros hijos. Muy buena madre, me salió esa, esa parte del carete que tiene. Ay, eso sí.